¿Qué tal? Soy Mario Borghino y soy escritor. Llevo editado ocho libros y ahora sale el noveno. El noveno se llama El arte de hacer preguntas. En realidad, este libro lo saqué porque me soy un convencido que los seres humanos que quieren obtener mucho de la vida, de sus negociaciones, de sus negocios, de sus transacciones y de su profesión, es a través de diálogos, de preguntas. Si tú preguntas, obtienes información. Y si obtienes información, tienes más recursos para poder dar caminos alternativos o soluciones a los problemas. Este método, le llamé el método mayéutico para resolver problemas de tu vida personal y de tu vida profesional. ¿Por qué el mayéutico? Porque Sócrates, que era un sabio, sabía que haciéndote preguntas, es como tú te autodescubres internamente. ¿Quieres descubrir los grandes secretos de la vida? Tienes que hacerte grandes preguntas. Y nosotros hicimos en este libro un método, un método que te permite a ti descubrir por etapas la forma en que tú piensas, los pensamientos que tú tienes, pero también los pensamientos que tienen las otras personas. Espero que puedas leer este libro y encontrar el camino que tú estás buscando de tu propia existencia, haciéndote las preguntas a tu propia vida. Buena suerte. Gracias. Gracias.